La policía de Pleno arrestó a tres sospechosos de robar una farmacia ubicada en la cuadra 6100 de Widenhaven Parkway. Cuando oficiales llegaron al lugar, vieron vídeos rotos y un auto con los sospechosos quienes escaparon de este negocio. Tras una persecución desde Pleno hasta Dallas, los oficiales arrestaron a dos de los sospechosos en el auto. El tercero intentó huir corriendo, pero también fue arrestado minutos después. Gracias por ver el video.